No, no pasa por eso Voy a esperar una pinche manita buena Bueno, voy a reviviar lo que tengo Agarren drogas, we No, no hay pedo, we Ah, si esta bien ponchado esta madre, we A ver por ti, we Ahorra el gel A ver, no la voy a hacer, we No, no vayas, no vayas No, no vayas, no vayas, no vayas No, vayas, 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 vayas Ya estoy haciendo gacha, we Ahí esta el pichidácele, we Se me fue el rollo, we Tengo que revivirte primero, we Pues no traes método, es medical, te vas a morir a la vez Si traigo, we Ah, si trae, we Y careco, we Que comentario más absurdo acabas de hacer, amigo No, no vayas, no vayas Amigos, no vayas, no vayas Si, me aseguro que traes radio y no se ha dado cuenta, we No, pero vean por mi, pues Yo no traigo vehículo, we Está ponchado.